No tenemos nada más para Bolivia, así que... En marzo 7 estamos por allá. Ya van a tener ustedes como propuesta nueva. Y que no nos agarren la loca porque se lo cantamos. No, mirad. Vamos a continuar. Vamos de nuevo. A ver si conocen esto que dice Baco, por favor. ¡Arriba! 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 Y ahora vamos arriba todos. Y a ver. Si vivían, si vivían. Noche y noche sin tenerte, Pasan tiempo y no perdí a mí. ¡Ven bien! ¡Ven bien! ¡Arriba! 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 Y ahora ve, para ver, para olvidar Porque se me gusta más, por mirar Se ha casado el divino para olvidar Los momentos importantes para olvidar Se ha casado el divino para olvidar Me duende, me duende, me duende Me duende, me duende, me duende Se ha casado el divino para olvidar Me duende, me duende, me duende Me duende, me duende, me duende, me duende Se ha casado el divino para olvidar Me duende, me duende, me duende, me duende Nos abrazo bien fuerte Me duende, me duende, me duende Me duende, me duende, me duende Me duende, me duende Muchas gracias Un abrazo bien fuerte para Martín Un abrazo para Martín